Esta epístola fue escrita a Timoteo mientras él era pastor de la iglesia de Éfeso. La carta está compuesta principalmente de instrucciones dirigidas a Timoteo como líder de la iglesia. Por eso, es clasificada como una epístola pastoral. Pablo ama a Timoteo y lo orienta a conducirse de manera agradable ante Dios y de manera útil para el rebaño sobre el cual Dios lo había puesto. El experimentado apóstol dice al joven pastor que tiene la solemne comisión de predicar la palabra y también defender sus enseñanzas. En el capítulo número uno, que fue la lectura de hoy, Pablo recuerda a Timoteo que debe llamar la atención de ciertas personas que estaban enseñando doctrina diferente de la doctrina que era verdadera. Además, había personas que perdían tiempo tratando con fábulas, enseñando mitos, haciendo invenciones y también investigaban el linaje familiar para comprobar su conexión con el rey David o con alguna familia sacerdotal. Esto agradaba a las personas, pero no las nutría espiritualmente. O sea, era pura pérdida de tiempo. ¿Sabe que esto me recuerda a algunos sermones o enseñanzas supuestamente bíblicos, pero que solo son cuentos y más cuentos usados para entretener a las personas, pero no les ayudan a fortalecer su fe en Cristo y tampoco las ayudan en el desarrollo de su carácter. ¿Sabe por qué? Porque son asuntos inútiles. El apóstol Pablo asegura que este tipo de enseñanza que tiene el objetivo de apenas entretener a las personas, apenas agradar a las personas, acaba pervirtiendo la verdad solemne de la palabra de Dios e incluso afecta la comprensión de la ley y de las enseñanzas bíblicas. Es de eso que el apóstol Pablo trata en los versículos 8 al 11. En estos versículos queda claro que la ley moral es totalmente válida y ella confronta a las personas que tienen un comportamiento equivocado en relación a las orientaciones de Dios que aparecen aquí en su palabra. Así, la ley y el evangelio no deben ser separados, pues se complementan en el plan de Dios. En los versículos 12 hasta el 16, Pablo evalúa su propia vida y admite que si no fuera por la gracia de Dios, él estaba totalmente perdido, pues él es el principal de los pecadores. Y bueno, ¿qué alternativa le queda entonces sino dar gloria y honra a Dios por su inmenso amor? De los versículos 18 al versículo 20, el apóstol Pablo recuerda a Timoteo algunos deberes pastorales. Número uno, él debe estar convencido de que Dios habló a través de los profetas y también mediante Pablo. Número dos, en cualquier situación, Timoteo debería proceder de acuerdo con los principios establecidos en la palabra de Dios y en las enseñanzas dejadas por el apóstol Pablo. Número tres, en cuanto a los que se alejan de las enseñanzas de la palabra de Dios, ellos serán separados del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ellos recibirán el juicio de Dios. Amigo y amiga, nuestra conducta debe guiar, debe ser guiada no por nuestras opiniones o por nuestros argumentos, sino por las enseñanzas de la palabra de Dios. Todo lo que huir de eso será juzgado por Dios en el día del juicio. Llevemos esto en serio y que Dios nos bendiga en este día.